Y hola gente, ¿qué tal estáis? Soy mi Tegro Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo un vídeo hablando de un pack de skins. Hoy gente, vamos a hablar sobre el pack de trombones y trompazos. Básicamente es un pack de 4 euros donde nos dan 600 aluviones y nos dan una trompeta dorada y una trompeta plateada. ¿Vale la pena este pack? Pues la verdad es que sí, por este motivo. Si nos vamos a comprar aluviones en la tienda, ¿vale? Tenemos lo mínimo, son 1000 aluviones por 8 euros. Y básicamente en el otro pack nos están dando 600 por 4, nos están dando más de la mitad de aluviones que nos darían este pack por la mitad de precio. Por lo tanto, conclusión, básicamente estamos pagando 4 euros por 600 aluviones que están muy bien. Y aparte nos regalan dos skins en el juego que están bastante graciosas y podemos utilizarlas pues para tener un poco de más skins en el inventario. Así que vamos a comprar este pack de skins y vamos a jugar una partida con cada skin y vamos a conseguir dos victorias. Así que vamos a ello. Let's go. Vale gente, nos hemos puesto el trombón este plateado, ¿vale? Para empezar, no sé, he decidido que el plateado es peor que el dorado. No sé, llamarme básico, ¿no? En la vida. Oye, ¿qué skin es esa del gorro azul, tío? What the fuck? No sé qué skin es esa, la verdad. Hay skins, tío, que no sé ni que existen en el juego, lo juro. Vale, esto por aquí, vamos allá. Por cierto, me tengo que comprar también, aparte de estas skins del trombón, unas skins nuevas que han salido en la tienda el día de hoy. Ahora cuando acabemos esta prueba, miramos la tienda y miramos de comprarlo. A ver, esto por aquí, chilling. Sencillito. Ahora se va el martillo, paso por aquí. Tengo que saltar, perfecto. Esto por aquí y se acabó. Perfecto, pues estaría muy fácil. Primera prueba, pasada. Vamos a la segunda prueba, gente. Let's go, vamos allá. Ok, segunda prueba, gente. Vamos a jugar el laberinto. Vamos a ver. Tenemos que ir por el tercero, perfecto. Esto por aquí. Ahora saltamos. Me caigo, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver si me sale el protip este. A ver. No, pues por ahí no es. Es por allá, al fondo. Vale, esto por aquí. Perfecto. Pasamos 15. ¿Por qué me caí? Pues si no me chaco con nadie. Es por aquí. Sí. Oye, pues para de caerte, por favor, personaje. Es por aquí. Es este de aquí. Vale, bien. Esto por aquí. Y el último es por ahí. Pim, pam. Y después este de aquí. Vale. Por cierto, hay un tío con la skin de nivel 4. O sea, bueno, del nivel no. De 4.500 coronas en el falga. Y su ojito con ese tío. Se viene, se viene. Vamos allá, va. Diversión en bloque. Vamos allá. Siguiente prueba. Hay un tío con la skin de nivel 200 del pase. Que bueno, a día de hoy tampoco da igual, ¿sabes? Rollo, ha pasado ya demasiado tiempo. No creo que sea algo que destacar. Pero el tío que tiene la skin de nivel de las 4.500 coronas. Ojito, ¿eh? El tío ese. Creo que lo conozco y todo. El nombre ese. Creo que es francés el tío. Podemos intentar matarlo en esta prueba, ¿eh? Al final del todo, en la parte difícil. Podemos intentar matarlo al bueno. A lo mejor no será. Bueno, claro. Es que en la parte final tiene que ir sí o sí por ahí. Esto por aquí. Perfecto. Esto por aquí. Vale, bien. El tío por abajo no se la juega, ¿eh? Vale, derecha. Ahora tenemos que ir al medio, creo. ¿No tenemos que ir al medio ahora? Vale, la siguiente, creo. Ahora a la izquierda, ¿no? Puede ser. Ah, pues no. O sea, sí, pero no. Me pensaba que era otro sitio eso. Vale, esto por aquí. Perfecto. Esto por aquí. Voy para abajo. Va a pasar chilling. El tío con la skin de nivel 4. O sea, de... Ah, vale, tío. Esto por aquí. Perfecto. Saltamos chilling. Subimos, subimos, subimos. Vale, vamos bien. Esto por aquí. Vale. Ok. Bueno, vamos para el final. Esto por aquí. Perfecto. Es la parte fácil. De chill. Vale. Pues... Gente, es final de partida ya esto. Es final, es final. Vamos allá, va. Se viene. Ronda final. Hay gente buena en la partida. Somos un total de 8 personas, tío. Molaría mucho. Es que antes podía tocarte 8 personas. Y que tocase un machacabotones. O un voleibol, ¿sabes? Y tocaba de final colas. Pero es que colas ya no existe, tío. Qué pena. Por favor, que vuelvan las pruebas que habían antes, please. Que está muy guay. Vale, pues estamos en la final. Vamos a ver. ¿Deberíamos no tener muchos problemas en este mapa? No deberíamos tener muchos problemas, sinceramente. A no ser que alguien nos agarre y nos la lie. Pero deberíamos ganar. Y sí, aquí. Mucha gente por allá. Uno muerto. Perfecto. Ya ha muerto el primero. Pues nada. Ponte chill. Esto por aquí. Vamos a ver si ganamos, gente. La parte de esta es demasiado lenta y es un poco aburrida. Así que bueno. Vamos a estar chilling por aquí de momento. Perfecto. Eliminados. Dos de siete. Pasamos por aquí. Aquí. Perfecto. Ese está muerto. Otro menos. Esto por aquí. Está guapa la skin, eh, la verdad. A ver, también te digo. Es un poco raro la forma de la trompeta, ¿sabes? Ya digamos, si camina hacia delante se ve como algo sobresalir muchísimo de la skin por delante. Es un poco raro, pero bueno. Venga, que muera, gente. Morid. Yo creo que si muere el tío este que tengo al lado, el de las 4.500 coronas, la partida es mía. O sea, he ganado la partida. En cuanto muera ese, yes. Uy, 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 el bodyblock, tú. What the fuck. Vale, no ha muerto nadie todavía. Seguimos todos vivos, más o menos. Ok. Pues nada, no muere nadie. De los que quedamos, de los 5. Esto por aquí. Vale. Ha muerto otro, ha muerto dos, vale. Me queda el bueno y otro más. Ok. Pues chilling. Me queda el bueno y uno más. Obviamente, estaba claro que iba a pasar esto. ¿Quién me iba a quedar ese? Está bastante claro. Vamos a ver. Me hablan por WhatsApp. Me he olvidado de quitarlo. Perfecto, muy bien. Pues F. Pues ahora mismo la verdad es que es complicado, ¿no? Quitan el WhatsApp. Es lo que hay. Ya ha muerto el otro. Nos queda el bueno. El de las 4.500 coronas. Pues nada. Le saludo. A ver si me saludo. Esto por aquí. Esto por aquí. Yo creo que nos conseguimos una doble win con el tío este de las 4.500 coronas, ¿eh? Yo lo veo. Saltamos. Pasamos aquí. Esto por aquí. Perfecto. Chilling los dos. Estamos jugando, respetándonos mutuamente. Me gusta jugar así, la verdad. Con la gente. Me mola. Está guay. Uf, 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 uf. Ahí no acabemos ya, casi, ¿eh? Ahí, cuidado. Cuidado, cuidado, que se está rompiendo un poco el mapa, ¿eh? No tiene que dar mucho para terminar, tampoco, pero... Uf. El huequecito ese me da miedo, la verdad. Uf. Eso es lo peor ahora mismo del mapa, ¿eh? Va a pasar por ahí. Ha muerto. Pues GG's. Ganamos la partida contra el tío de las 4.500 coronas con el francés. España vuelve a ganar. Así que nada, vamos a ir a jugar con la skin de la trompeta dorada. Y antes de nada, antes de ponerle la skin de la trompeta dorada, gente... Bueno, voy a ponérmela rápido, que está aquí, está al lado. Hacemos así, superior. Trompeta dorada. Y esto por aquí. Perfecto. Vamos a ir a la tienda y vamos a comprar trío día de la playa. Me gusta, para adentro. Trío moda tropical. Para adentro. Salta. A ver, el baile. Vamos a verlo. Oye, está guapo, ¿eh? No está mal. Oye, mola, mola, mola bastante. Me lo llevo. Vale, me lo voy a equipar incluso y ganar esta partida con este gesto. Expresiones. Celebración. Es este, ¿no? Salta, sí. Vale, pues vamos a darle, gente. Segunda partida con la skin del trombón dorado. Por cierto, se me ha olvidado poner las victorias arriba de mi marco. Creo que tengo que subir 3 o 4. No, no estoy seguro. Luego lo miraré. Luego lo subiré. Vamos allá. Ok, pues vamos allá por la segunda victoria. Vamos con la trompeta dorada. Y tenemos otra vez al tío de las 4.500 coronas, tío. Si le gano dos veces al tío ese se va a rayar, tío. Bueno, bueno. Ojito, es que adivinamos todas. Yo le sigo. Yo te sigo, ¿no? F. Hostia, pues que si llega a ser la derecha, tocho. Me encanta porque él le gana con la trompeta plateada. Y me he cambiado la trompeta y dirá, ¿qué cojones que está haciendo este tío? Está loco. Vale. Este de aquí. Y ahora derecha. Ahí, qué pena. Vale. Pues nada. El tío se ha quedado... Ah, no, está ahí. Vale, perfecto. Pues, gente, vamos allá. Siguiente prueba. Bueno, siguiente mapa. Flota, flota. Mapa muy sencillo, muy fácil. Vamos a subirnos al palo y vamos a pal medio y de chill. Y lo pasamos ahí. El mapa chilling. A ver. Vale, estamos por aquí. Hay un tío con un nombre ruso delante mío. No me fío. Vale. Nos colgamos. Y pal... Ay, qué... What? Es como que... Es como si el salto hubiese sido muy cortito, tío. Bueno, volvemos a subir. No pasa nada. Por aquí. Vale. Esto por aquí. Dudo que me elimine, sinceramente. Es una pública. Tampoco estamos jugando a una parte competitiva. Ahí full tryhard. Esto por aquí. 55. Ahora me elimino solo por caerme una vez, imagínate. Han pasado 3, 4, 5, 6 y se acabó. Vale, guys. Vamos allá, gente. Vamos a la siguiente prueba. Let's go. Vamos allá, vamos allá. Vale, siguiente prueba. Vamos al laberinto. Vamos allá. A ver, a ver. A ver, empezamos por aquí. A ver por dónde es. Es la 3. Perfecto. Tenemos que ir por la 3. Buah, ese tío va flying, la verdad. Ese es bueno. Así que hay que saber... Hay que ir dónde va él. Y luego le adelantamos en la última. Esto sube por aquí. Es este de aquí. Perfecto. Buah, voy volando, eh. Esto por aquí. Si es que me la pela lo que haga el otro. Si voy flying. Esto por aquí. Y ahora aquel de allá. Y ya está. Madre mía, tú. No voy más flying porque no se puede. Yis, gente. Buena partida. Vamos allá. Siguiente mapa. Hostia, pues no sé si... Ha pasado justo. Si ha pasado, ha pasado justo el de las 4.500 coronas. A ver. Ha pasado justísimo. Yis. Vale, vamos a la siguiente ronda. Let's go. Vale, vamos allá, gente. Última ronda antes de la final. Vamos a ver qué... Qué pasa. Yo creo que el tío este va a intentar agarrarme. El de las 4.500 coronas. Yo creo que sí. Yo creo que ese tío me va a intentar agarrar... Vamos, pero 100%. Un palo y sin fruta. Pues vaya mierda, eh. Vaya aburrimiento. Vale, a ver. Esto por aquí. Para, pa, 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 pam, pa, pam, pam, pam. Vamos por aquí. Vamos a dar la vuelta. Ojo, el de rosa muere. Vale, uno menos. A ver, rentaría que moriesen los 5 para que fuese final directamente, ya. Ojalá toque rodado otra vez. Si toca rodado... Y sí. Vale. Han muerto 2 ya. Han muerto 3. Perfecto. Vamos por aquí. Faltan 2 más. Uno menos. Por ahí. Falta 1. Este tío va a agarrarme, ¿eh? Este tío que flipas. El de las 4.500 wins va a agarrarme que flipas. Vale, pues acabo, gente. Vamos allá. Y vamos a la última ronda final. Bueno, pues final de Kraken, gente. Es una de mis finales favoritas. Yo creo que lo mismo en esta partida que la de antes. Yo creo que el único... El único bueno es este de aquí. Voy a saludarle. Vamos a ser buena gente. Me siento un poquito. Vámonos. Se tienen los mismos gestos que yo. Tienen el de sentarse, el de saludar. What the fuck? Hola, bro. ¿Qué tal? ¿Dónde vas? Pero, ¿qué haces? ¿Se sienta? Dime que se sienta. Siéntate, siéntate. Lo ha matado el rojo. Ese tío se va a desinstalar el Fall Guys mañana, tío. O sea, bueno, hoy mismo. Pobrecito, tío. Pero no le hagas eso. Después de haber perdido la partida de antes. Ahora esta partida seguramente... Estuviese diciendo... Guau, voy a ganar, lo sé qué. Antes me ha ganado, tal. Viene un tío por la espalda y le tira, bro. Pero, bro, pero, pero, pero... No puedes hacerle eso, tío. No puedes hacerle eso, tío. O sea, esa persona ahora mismo se está disinstalando el Fall Guys. No quiere jugar nunca más al juego. A ver, se va amarillo y rojo. O vale. O me voy para el azul, yo creo. Por aquí mismo. Voy a ir a la esquina esta. Vale. Faltan dos. A ver. Si muere el rojo, guay. El rojo yo creo que será el mejor, ¿no? Al haber tirado al bueno, supongo. No sé, supongo. A ver, el azul está vivo. El rojo también. Vale, no muere ninguno de los dos. Vale. Zona amarilla se va a caer ya. Y nos tenemos que quedar en la zona verde. Pues me quedo aquí, en este cuadrado. Salto y salto. Nos quedamos por aquí. Vale. Están los dos vivos. Sigue los dos vivos todavía. No muere nadie. Mierda. Que estaba mirándoles a ellos. Que no mueras. Perfecto. Ha muerto el rojo. Vale. Nos queda solo uno. Nos queda el de azul. Vamos a ver si pierde. Vale. Ahora tenemos que ir a la zona naranja. Por aquí. Perfecto. Esto por aquí. Y el de azul. Ay, qué pena. Casi muere. Ojo, puede morir ahí. Let's go. Ganador. Nos llevamos la segunda victoria con la skin del trombón. Esta trompeta dorada. Y nueva celebración. Bastante guapa, la verdad. Y, gente, ahí estamos. Bueno, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Me deciden por los comentarios qué os parece este pack. Si os lo compraréis o no lo compraréis. A ver, yo ya digo, os recomiendo que si os vais a comprar mil aluviones, ¿vale? O sea, que estéis ocho euros en aluviones, pues podéis gastaros la mitad de dinero y tener seiscientos. Así que yo creo que puede venir bastante bien. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Que vaya muy bien. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.